Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un video más aquí en mi canal. A petición de muchos colegas y personas que en mis redes sociales me pidieron que comentara y diera mi opinión sobre los casos que se han dado últimamente sobre las muertes por Vaper, hoy les traigo la continuación de la nota sobre qué es lo que debes saber acerca de los cigarretes eléctricos. Bueno, para comenzar, los centros publicitarios han difundido muchas noticias, como puedes ver aquí, aquí o aquí, sobre el aumento de la tasa de muertes a causa de una desconocida enfermedad traída por los Vaper o los cigarrillos eléctricos. Y bueno, el problema aquí está en que ellos no cuentan exactamente lo que está sucediendo. Para adelantarte, básicamente, aquí vamos a encontrar que de las muertes no van a estar asociadas a los Vaper. Ya te voy a explicar por qué. Pero antes, me gustaría aclararte que toda la información que vamos a tratar aquí va a estar referenciada en la descripción del video. Así que si quieres conocer algo nuevo, quédate y aprendamos juntos. Como te comenté, al comienzo de esta nota ya se han registrado múltiples muertes a causa del Vaper. Aquí el cuadro que van a presentar a las personas hospitalizadas a causa de esto va a ser llamado EVALI, o así era como lo llamaban. Esto por sus siglas en inglés, quienes en español nos decían daños pulmonares asociados a los cigarrillos eléctricos. Ahora, hoy en día los cigarrillos eléctricos van a ser utilizados por tres razones muy importantes. Primero, porque va a ser usado como modo de sustituto para dejar de fumar. Segundo, porque la sociedad cree que hace menos daño que un tabaco normal. Y la tercera razón es por moda y tendencia. Escríbeme en los comentarios qué piensas al respecto de esto. Es decir, cuéntame cuál crees que es la razón más importante de que los Vaper sigan en agua. Retomando esta nota, como te comenté al comienzo del video, para el año 2019 salió a la luz más de mil casos de jóvenes y de jóvenes adultos con un cuadro de enfermedad respiratoria. Lo curioso aquí es que después de esto los enfermos por lo general eran menores de los 35 años y las enfermedades respiratorias estaban asociadas a la disnea, a la sudoración del oxígeno por debajo del 95%, a un dolor torácito, a la tos y en algunos que presentaban los síntomas digestivos como la náusea, los vómitos y la diarrea. Ahora, sí, esta es la respuesta a una pregunta, pero no responde la incógnita más interesante y la más cautivante. ¿Por qué si la patología es respiratoria va a generar síntomas digestivos, va a generar náuseas, vómitos y la diarrea? Bueno, aquí es donde las personas se dieron cuenta o los doctores nos dimos cuenta de que el daño pulmonar no estaba asociado exactamente a los cigarrillos eléctricos. Te lo replanteo así, todos estos pacientes tenían algo en común, era que ellos consumían la misma sustancia en sus Vaper, es decir, ellos consumían marihuana, cannabis o como lo conocemos, el THC. Ahora, ya sabiendo esto, ello nos va a dar un panorama mucho más claro de estos casos. Existe una condición documentada la cual nos dice que el exceso de consumo de la marihuana va a hacer que unos receptores gástricos se saturen, provocando lo que son las náuseas, los vómitos y la diarrea. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero haber respondido a todas tus inquietudes. Si quieres que te hables más a fondo sobre por qué la marihuana causa los problemas digestivos, házmelo saber en los comentarios. Por aquí te voy a dejar en mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar tanto en Spotify, en Google Podcast, en Facebook, en Anchor, en Breaker y en Radio Público, como el Dr. Vargas. Antes de terminar, quiero darle un saludo muy especial a Mercedes, quien nos acompaña desde Argentina. Un saludo también a Medicina Con Yoli, que nos reporta a su compañía desde Venezuela y a nuestra amiga Laura Vanessa, desde Barranquilla, en Colombia. Si quieres que te salude en mis próximos videos, déjame un comentario, dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdas de ninguna de mis próximas actualizaciones ni de mis próximos saludos. Soy el Dr. Vargas y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre nuestro cuerpo. Gracias por ver el video.